Bueno, yo me llamo Sigfrido, pero desde chico me dicen Chifri. Vivir en el cerro es sacrificado. En general la gente de aquí del cerro está acostumbrada a muchas horas de soledad. Yo traté de reunir a las 25 comunidades y a las 18 escuelas y proponer obrar en conjunto. La idea es generar una calidad de vida en las personas que hagan posible no desarraigarse. Que la gente no esté obligada a irse de los cerros, sino que realmente si alguien se va, que así lo haga por propia elección. Pero que el que se quiera quedar esté bien. Desde la educación y abriendo horizontes nuevos, digamos. Dios quiera que sean tan diáfanos y lindos como el cielo de aquí de la altura. Soy un jugador de rugby de la provincia de Salta Capital. Me fui en el 2013 a jugar a Buenos Aires. La verdad que fue como un comienzo distinto. Con el tiempo conocí a Charlie Bory, un ex jugador de los Pumas. Un hombre maravilloso que me trajo acá al Farsito. Donde también vino Ian Jones, un entrenador de Pugeli, un club del norte de Gales. Que me ofreció irme a mí allá una temporada. Fui unos meses, salimos campeones de la Liga del Norte. Nada, volví acá a Argentina. Y con Charlie estamos también intentando llevar lo mismo que quería seguir el padre Chifri. Inculcando los valores del rugby todo el tiempo, en todo momento. Como lo hizo él en su vida misma. Luchando con su discapacidad para demostrar que no hay ninguna adversidad. Y poder salir adelante con lo que sea. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Y bueno, ahora la idea es ir a Francia para seguir con unos chicos de juvenil de acá de Salta. Y crecer el rugby, la idea es que vaya yo como líder para seguir con esto que estamos llevando.